youtubers cómo se encuentran yo sé que están muy bien el día de hoy y es un poco tarde ya estamos creo que a sábado no pasan de la una y media de la mañana pero bueno se preguntarán justamente que hago despierto grabándome bien como siempre hago vídeos cortos para saludarlos pero en esta ocasión quiero mencionarles algunos de mis vídeos más recientes que he estado subiendo y que la verdad es no tienen tanto de interesante pero he querido subirlos como les he comentado en los anteriores vídeos tengo en mente tenemos en mente todo el blog de dante villalobos que en youtube subir muchísimos vídeos a la plataforma ya conocida de la cual se trata de youtube llenarla con muchísimos vídeos de mi vida de las personas que me rodean de los acontecimientos más importantes y relevantes que yo quiero compartirles cosas que suceden en la ciudad donde yo radico y cosas interesantes que me gusta que me gustaría que ustedes lo vieran y que por supuesto gracias a que existe la tecnología los smartphones y por supuesto las cámaras que pueden enfocar muy buenas imágenes y por supuesto muy buenos vídeos que puedo plasmar los en este canal de youtube realmente no superamos los 100 suscriptores pero si superamos los 300 vídeos en youtube yo creo que eso es un buen gane somos una cuenta demasiado activa soy una persona que sube muchísimos vídeos a la semana incluso al mes varían entre 20 25 vídeos pero lo que trato es de estar constantemente subiendo vídeos para las personas que no me conocen pues ya vayan me conociendo pueden ver cualquiera de mis vídeos en todos salgo yo justamente por una sencilla razón es una estrategia de marketing que estado pues implementando en este mi canal de youtube la verdad es muy interesante todo esto que les pienso contar conforme el tiempo y bueno estoy seguro que ustedes van a disfrutar todos y cada uno de los temas que vamos a estar tocando recientemente pues realicé un par de trabajos en especial unas tarjetas de presentación que bueno a mi parecer quedaron muy bien porque lamentablemente se me metió un malware a mi computadora como siempre se me encontró se encontraba encendida un hacker fácilmente entró a mi ordenador y me hizo borrar perder muchísima información tuve que descargar un antivirus realmente que pues tiene un valor un poco elevado simplemente para que eliminar ese malware y también se llevara pues toda mi información eso es algo que vivimos todos los las personas que hacemos bloggers las personas las personas que nos dedicamos a realizar trabajos digitales como lo son los diseños los vídeos o incluso las fotografías pero bueno incluso las personas de la oficina también supongo que tienen estos problemas con los virus pero ya para no desviarnos tantos tanto del tema porque no venimos a hablar de los virus informáticos sino del canal pues se vienen muy buenos vídeos y no solamente con coquis brm ni con los invitados que comúnmente pues graban conmigo en algunos de los cortos que yo he estado subiendo a este canal la verdad pues son muy pocas las veces en las que yo interactúo con ustedes pero yo trato pues de algún modo explicarles lo que se me encuentra en mi cabeza de la mejor forma posible para que ustedes no se queden en la espera de algo que pues pueda desilusionarlos les cuento lo que tengo en mente porque pues es lo que trato de interpretar en todos mis vídeos como por ejemplo quise pues mostrarles las máquinas que yo tengo aquí en mi casa y de las cuales yo obtengo ganancias debido a las personas que vienen a depositar su peso pero sin embargo quise grabarlos y bueno creo que van a haber incluso hasta torneos no estoy muy seguro pero créanme que si tengo en mente hacer muchísimas producciones audiovisuales invitación abierta para todas las personas que vean mis vídeos que quieran participar dante villalobos o celot arroba gmail punto com ahí pueden escribirme y ponerse en contacto conmigo para cualquier tipo de publicidad para cualquier tipo de pues grabación grabación casera grabación semi o profesional estoy dispuesto a compartir con ustedes un poco de mi experiencia en el mundo audiovisual yo me voy pero no sin antes pues no sin antes recordarles que yo soy dante villalobos y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho hasta pronto